Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho, tu perfido amor Que el negro refuerzo me trae tus mentiras Como cuestan lágrimas una traición Traigo penas en el alma Lleno la oscura el licor Cambio y así me mata Remaborracho estoy Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emborracho Va tu por bien llorar Para cuando te emborracho Y sepas por bien llorar No más por quererte Deje yo mi casa Deje padre y madre Por seguir ya a ti Por solo tu culpa Me hundí la desgracia Ni el cielo ni nadie Se apiaban de mí Traigo penas en el alma Tengo la oscura el licor Cambio y así me mata Remaborracho estoy Y era Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emborracho Tu sepas por bien llorar Para cuando te emborracho Tu sepas por bien llorar Todavía no te emborracho